Aquí está el botón Está funcionando Vamos a agregar más velocidad Está funcionando Ahí Esta es la llave de seguridad ¿Ven? Se detuvo inmediatamente Ahí está Acá luego se apaga Y se sube Y con este Uno lo saca Y puede bajar la plataforma Sí Ahí se ve que está funcionando En perfectas condiciones Y el resto es configuración De cada persona Como la quiera usar Y el resto es configuración